Estamos en la salida de Playita, esta es la última casa de Urbano Quilalí y aquí inicia en esta parte pedregosa la comunidad de Playita, ya esta carretera se agudiliza, miren esta parte rocosa, yo aquí les había dado un video inicialmente pero cuando la carretera era de tierra, cuando estaban unas máquinas trabajando, ahora ya este proyecto es una realidad ¿Sabes cómo pasa ahora la velocidad de los vehículos? Proyecto del gobierno del frente a mi celebración nacional comandado por el comandante Daniel Ortega Sabebe y la compañera vicepresidente Rosario Murillo Zambrana les acompañamos en los proyectos de carreteras que en este momento se han iniciado en el municipio de Quilalí y Buvilí Nueva Cagoya carretera que sigue a la orilla de este río Sícaro, tenemos a la derecha, más adelante tenemos un muro y ahí vamos a ver si podemos leer, aquí, playitas, espacio, 40 kilómetros por hora, eso es lo que dicen en este rote bueno pues